¿Cuál es la correspondencia entre Goya y Zapater? Hablar de la correspondencia entre Goya y Zapater es como imposible. Es decir, todavía queda muchísimo por saber de esa correspondencia y de lo que esa correspondencia dice. Había traído, precisamente al hilo de lo que ha dicho el director, había traído una cosa que no pensaba leérsela ni nada porque es un capítulo de un libro sobre correspondencias del siglo XVIII y XIX de una filóloga americana de origen español, de origen sudamericano, se llama Rosana Pagés, que escribió un gran artículo sobre la correspondencia de Goya desde un formato muy riguroso también filológico y de cómo, qué expresa la correspondencia privada de determinadas personas. Y ella eligió a un poeta, un escritor y a Goya. Y es muy interesante y se lo recomiendo. Rosana Pagés se llama. Entonces, ella, no lo tenía ni apuntado, ¿no? Ella en la primera página dice, la historia del discurso crítico en torno a Goya ha sido la historia del deseo por descifrar un jeroglífico. Goya, escribía Ortega, es un enigma, un enorme acertijo para aclarar. Nadie atisba a presentar con nitidez su genio, decía Calleja, otra persona. Esta ansiedad por dar con una fórmula Goya ha generado múltiples textos y palabras que han creado, como señala Glendinin, una telaraña, es decir, otro tejido que ensombrece, y eso es verdad, más aún esa imagen transparente que se desea tener del artista y su arte. Está muy bien escrito, además, y es exactamente lo que sucede con Goya cuando se enfrenta uno a esa figura. A mí Goya no me gustó nunca. Mis primeros pasos en el arte, digamos, en especializarme en historia del arte, fue en lo italiano y en lo español quizá Goya era la figura que menos me interesaba, pero luego he pensado mucho sobre eso y tal vez era esa telaraña que tiene Goya por encima la que muchas veces hace que uno se detenga con seriedad ante una figura como la suya que no ya está ensombrecida por una telaraña, sino por una hojarasca de hojas muertas, muchas veces y en muchas ocasiones. El director ha dicho que hace unos pocos años me he ocupado de Goya, pero ya he empezado a contar cuando ha dicho él, he pensado, ¿cuándo? Pues fue el año 96, cuando ya un poquito antes también ya tuve que empezar a hacerme cargo de Goya, pero ya fue el año 96 cuando tuve que elegir y eso, el año 96 son ya 22 años. 22 años es una locura de tiempo, no todo el tiempo lo he perdido estudiando a Goya, pero es mucho tiempo, pero también es poco tiempo, es decir, es imposible y además es imposible estudiar a Goya una sola persona. No sé cómo hacen esos investigadores como Nigel Glendinning, que tiene toda mi admiración y mi respeto, como Werner Hoffman, también un gran alemán, o como Eleanor Scher, bueno, muchas figuras muy importantes que han estudiado a Goya, pero no sé cómo lo han hecho solos, es decir, sin gente a su alrededor, porque a mí me resulta imposible. Es decir, primero me gusta comparar mis ideas con las de otros, pero también creo que es imprescindible, es decir, esto tiene que ser un trabajo en equipo, con un equipo muy entrenado, pero con un equipo de varias personas con diferentes intereses en la historia del arte y en la historia de la pintura y en la pintura para poder entender algo de él. Y no es fácil, es decir, eso que dice aquí Rosana Pagés sobre Ortega Gesset es así, es un acertijo. La correspondencia de Goya con Martín Zapater, pues se convierte también en otro jeroglífico, por las razones que les voy a decir. Quedan 144 cartas a lo largo de un periodo entre 1775 y 1799, y quedan esas cartas, 144, es decir, nada. Si se tiene en cuenta que el correo entre Zaragoza y Madrid, que a lo mejor se lo explica González Zona el próximo día, el correo entre Zaragoza y Madrid, o Madrid y Zaragoza, era dos veces a la semana y tardaban cuatro días en llegar. Y hay veces que da la impresión, por lo que dice Goya, de que escribía dos veces a la semana a Zapater. Pero claro, no se ha conservado nada, en realidad se ha conservado muy poco de aquello. Y lo peor de todo es que se conserva esa correspondencia de Goya en manos de Zapater, que era un comerciante, como saben, enormemente preciso, que puso todas las cartas ordenadas, organizadas, diciendo, esta recibida el día 3, salió el día 29. Es decir, todo así, con mucha precisión, pues de Goya nos quedan estas cartas a Zapater, de Zapater no nos queda nada, queda un pequeño apuntito en una carta en que se mete así con Goya de una forma divertida, escrito en el reverso de un folio que le mandó Goya, y nada más. Es decir, lo demás es silencio. Se puede colegir algunas de sus respuestas o de sus peticiones por las propias cartas de Goya. Eso también es muy interesante cuando se va mirando y descubriendo, ah, esto está, esta se puede fechar aquí porque ha dicho una cosa anteriormente. Eso también es algo fascinante ir buscando al personaje. Pero sabemos que, en primer lugar, su sobrino, sobrino nieto, en realidad, expurgó, por razones que no sabemos, la correspondencia de Goya, que había heredado de su tío, ¿no? O sea, se había quedado allí y él lo miró, lo tal, y eligió. Sabemos que la expurgó en beneficio de la moral, pero tampoco dice moral, pero bueno, las ideas que tuvo al final de su vida, como si hubiera cambiado, ¿no? De ser, primero, muy religioso a ser menos, o de ser monárquico a ser republicano. Es decir, hay algo así en esa correspondencia, pero en realidad no sabemos por qué expurga las cartas. A esa expurgación primera, entre humillas, a esa cosa que ya había hecho este zapater, las dividió en trozos y las vendió así, se desperdigaron. Tres de esos grupos, o dos de esos grupos los compró el Marqués de Casatorres en Madrid. Y de esos grupos, uno pudo adquirirlo para el Museo del Prado, Javier de Salas, hace muchos años, en los años 70, principios de los 70. A partir de ahí, fue una idea de los consiguientes directores del Museo del Prado, completar esa correspondencia. Aquellas que se podían completar, es decir, aquellas que estaban todavía en manos privadas y no habían llegado a algún museo, porque hay unas cuantas, muy pocas, que han llegado a varios museos. Al Museo de Zaragoza, al Lázaro Galdiano, a la Hispanic Society, es decir, muy poquitas, pero están así, tres o cuatro, cinco, por ahí desperdigadas. Y a propósito de eso, pues esta que tienen aquí en la pantalla, que es una carta de noviembre, sin fechar exactamente, pero de principios de noviembre de 1792, después de un viaje sorpresa que hace Goya a Zaragoza por el Día del Pilar, es decir, el 12 de octubre, con otro amigo, pues se van y se van a ver a Zapater así de repente. Le estaban escribiendo una carta y según cuentan ellos, según cuenta Zapater a un primo suyo en América, salieron corriendo, vamos, en vez de echar la carta, vámonos al correo y nos vamos a Zaragoza. Bueno, pues estuvo allí un mes, fue tratado espléndidamente, tanto por Zapater como por el resto de sus amigos de allí, Goico Echea sobre todo, por la Academia de San Luis, que acababa de abrir y le van a nombrar académico por la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, es decir, todos son, bueno, pues elogios, fiestas en honor de Goya. A él lo que le importa de ese viaje es haber visto y haber estado y haber vivido en la misma casa de Zapater y haberle podido hacer un retrato. Pero a lo que yo venía es que esta carta es una carta que estaba en manos privadas todavía, una de esas que se había quedado suelta y desperdigada. Y ya entra en el Museo del Prado, es decir, ha habido un grupo de personas, bueno, ya aparecerá, lo leerán por algún sitio, y de los amigos del Museo del Prado, pues que han obtenido los fondos para adquirir esta carta de Goya que es quizá, posiblemente, la última que vaya a entrar. Es una carta que también la he puesto porque engloba un poco todo lo que significan las cartas a Zapater. No la voy a leer entera, pero es una carta en la cual empieza por esa especie de corazón llameante que es en realidad una especie de paralelo con el sagrado corazón de Jesús, que está también exactamente así con las arterias, esas dos arterias y las venas y las llamas alrededor. Es decir, que ha tomado una imagen de tipo religioso, seguramente, para encabezar la carta a su amigo porque no le dice en esta ocasión querido Martín, queridísimo amigo, etcétera, como verán que aparece en otra, sino que empieza por ese inmenso corazón justo cuando acaba de volver de Zaragoza, de haberle visto, de haber estado con él y de haber hecho su retrato. Es una carta trágica porque Goya llega de Zaragoza y ven que pone ahí nada más empezar hasta la venta del Espíritu Santo, estaban las ventas del Espíritu Santo donde está la plaza de toros de Madrid, allí abajo, ahí estaban las ventas del Espíritu Santo y ese era ya el camino a Zaragoza. Hasta las ventas del Espíritu Santo hemos tenido buen viaje, pero viendo que no salían de mi casa a recibirnos, pues tal, tal, y se ha encontrado con su niño, el niño maravilloso, el último que le queda, Javier, con viruelas y gravísimo. Y ahí dice, la caligrafía misma, la letra misma lo dice, que está escribiendo muy rápidamente, apresurado, con miedo, con realmente angustiado de haberse lo estado pasando tan bien todo ese mes en Zaragoza y llegar a Madrid y que esté su hijo a punto de morir. Pero ya estamos aquí con el jeroglífico, ¿por qué le pone ese corazón? También el corazón lo hemos buscado y aparece en libros de medicina de la época, del siglo XVIII, uno del que se hacen numerosas ediciones y también el corazón está representado así, sin las llamas, pero está representado casi de la misma forma y con las arterias de igual modo. Es decir, o es el Sagrado Corazón o es un libro de medicina y qué significa. Y luego, por otro lado, hay aquella pequeña figurita que allí se desbordan ya todas las imaginaciones de todos los que han escrito sobre ello, sobre qué es lo que está sucediendo allí. Y dice, tú, dibujito, Francisco de Goya. Entonces, no voy a decirles todas las cosas que han dicho porque es interminable, ¿no? Pero lo último que yo he podido lograr a través de un artista es un pequeño dibujito en que sin decirle nada de lo que había allí, de lo que era, sin decirle qué podía ser ni qué habían dicho otros, ¿no? Pues le pedí que hiciera un dibujo reconstruido porque lo que ven oscuro es una falta en el papel que no deja ver exactamente lo que había debajo, pero sí que por los laterales se puede ver que había como una cabeza, ¿no? Entonces, él hizo un dibujito que no le he traído porque todavía no lo hemos publicado, pero se lo cuento, que es una figura llevando a otra a cuestas, ¿no? Y ven los pies, las piernas y los pies colgando a cada lado, los brazos rodeando a una figura y la otra que le va llevando, seguramente, pero tampoco podemos saber si es verdad. En ese sentido, habría que entenderlo como tu carga, tu pesado amigo Francisco de Goya. Una cosa por el estilo, un poco también divertida. Pero bueno, esta, como les digo, va a ser la última carta y como ven, plantean todos problemas. Es decir, no hay forma de saber en realidad qué están diciendo. También Rosana Pagés es muy interesante en todo lo que escribe. Se lo recomiendo al que tenga interés en esto porque, bueno, ya al final les leeré alguna cosa porque ella, pues, dice también determinadas cuestiones sobre estas cartas, sobre su forma de escribir, sobre las alocuciones o los giros, no solamente los giros aragoneses, no. Ella se refiere a cómo se dirige Goya a el ausente Martín Zapater, porque tienen que tener en cuenta que Goya se va de Zaragoza el 75 y no vuelve a ver a Zapater hasta enero, Navidad y enero del 77. Y de ahí no le vuelve a ver hasta el año 81, cuando va a Zaragoza a pintar en la cúpula del Pilar. Y desde el año 81 hasta el año 90 no le vuelve a ver. Y desde el año 90 hasta el 96, hace un viaje el propio Goya a Zaragoza en el año 95, 94, después de haber estado enfermo, muy breve, para asuntos suyos, dice la corte cuando pide permiso, ahí le vuelve a ver y luego ya no le vuelve a ver hasta que viene Zaragoza o va a Zaragoza a Madrid en el año 90 y fines del 96, 97, cuando pinta el gran retrato que tienen aquí ustedes en el Museo de Bellas Artes. Y a partir de ahí Zapater regresa a Zaragoza y muere sin que podamos tener noticias de que se hayan vuelto a ver en 1803. Es decir, es una amistad que se mantiene en la ausencia de una forma impresionante. No se ven. A pesar de que en las cartas de Goya hay siempre la ansiedad y el deseo de verle continuo, continuo, carta tras carta, carta tras carta pidiéndole que venga. A eso iba a decirles que la edición importante de las cartas, aunque han sido publicadas por otros con anterioridad, pero todas ellas mal transcritas a veces, incluso con errores, no con errores sino con cambios de lo que dice la carta original, pues la primera edición, la mejor, la más seria, fue esta que tengo aquí, que es la de Mercedes Águeda y Javier de Salas, en el año 74, en la cual es una edición intentando encontrar quiénes son las personas de las que habla Goya, los hechos a los que se refiere, las fechas cuando no están fechadas, etc. A partir de ahí hay también un artículo muy bueno de Arturo Anzón, que logró identificar a muchos más personajes que no habían logrado identificar todavía en ese momento a Gueda y Salas. Y después hay una segunda edición de esto que ya incorpora otras noticias y después de eso está, diría yo, este artículo de Rosana Pagés, que tiene una variante fundamental y es que habla abiertamente de los diálogos, o el diálogo, la voz de Goya dirigiéndose hacia Zapater y diciendo que por las cuestiones que fueran en España y quienes han publicado las cartas de Goya nunca se atrevieron a decir que esa correspondencia era una correspondencia que entraba dentro de un erotismo subido y en el caso de Goya y Zapater, homoerotismo de un voltaje muy alto. Es ella la primera que lo dice, son las mujeres las que se atreven a decir eso de Goya y sobre todo en España, donde Goya es un torero, un amante furibundo de todas las duquesas que se le ponen por delante, etc. Esa es la imagen de Goya. Se le muere a la mujer, pues le cae a Zorrilla, se le muere a Roca de Cerrado, pues otra. Es decir, esa es la idea virulenta además que se tiene de Goya cuando en realidad, cuando se leen estas cartas a Zapater, pues la cosa está en, no sé, se entiende de otra forma completamente distinta. Pero yo no me voy a poner a favor ni de unos ni de otros, simplemente les digo que esa es la bibliografía y como historiador que soy o historiadora que soy, pues ahí está la bibliografía, se la leen al que le interese. Y como les decía, esta correspondencia es desde el año 75 en que Goya se va de Zaragoza hasta la última carta que le escribe, conservada, que es de 1790, de octubre del 99, del 31 de octubre del 99. Esta no se conserva, por eso ven ahí que la he traído fotocopiada o fotografiada del libro de Salas y Águeda. Está en paradero desconocido, pero sí se conoce la transcripción que hizo el sobrino de Goya cuando las publicó en 1868. No me hagan caso de esa fecha porque, bueno, pues en el 68 o el 86, no sé. Entonces, en esa correspondencia, cuando él publica, extracta de algunas cartas y tampoco se sabe por qué, pues párrafos, ¿no? Y entonces esos párrafos están ahí, han quedado ahí, han sido recogidos desde el siglo XIX por Mayer, etcétera, por otros y solamente tenemos eso de esas cartas. Y en este caso, es del 6 de septiembre del 75, Goya lleva allá en Madrid desde enero de ese año trabajando en los cartones de tapices de la serie de la caza y le dice todo esto, ya quedas enterado de todo lo que dices en cuanto a la obra y será mejor que no pienses más. Está hablando del Pilar, donde le habían encargado una obra, un fresco de la Basílica del Pilar que se lo lleva Francisco Valle. Te doy las gracias y no tengo tiempo para más decirte, aquí tengo el San Cristóbal y que al reverso te haré la Dolorosa y manda a tu amigo de corazón. Es decir, le ha hecho un San Cristóbal con un reverso de la Dolorosa que se lo va a mandar. No sabemos si se lo mandó o no porque siempre el otro parece que se queja porque Goya le dice no te lo he mandado porque tengo mucho que hacer, ya te lo mandaré, no te preocupes. Pero parece que nunca le manda nada de lo que el otro le pide. Estos son los cartones de tapices que está haciendo en ese momento que son los que tienen aquí, no todos, pero la serie que tienen aquí es un momento en que Goya es interesante porque miren que les he traído estas primeras obras donde por un lado se ve muy claramente el influjo de las enseñanzas contemporáneas de Mengs, etc. en que la escultura clásica está perfectamente tomada, entendida y utilizada en sus propias obras y ese cazador tan contemporáneo en realidad es el de Policleto, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Sí, ese. Y en la parte derecha tienen otro de los tapices donde lo que hace es, no lo contrario, pero sí lo que también saben que tienen que hacer, que son los estudios del natural. Y hay un dibujo que es de la Biblioteca Nacional en este caso donde ven que estudia perfectamente la figura de uno de los cazadores que está disparando hacia arriba a las aves que pasan por arriba. Y es una figura tomada del natural porque sabemos que todos los que estaban haciendo estos cartones en las facturas viene anotado que, o se sabe que tenían que utilizar modelo del natural y eso subía ligeramente el presupuesto de los cartones, ¿no? Porque tenían que pagar a un chico, un mozo, que estuviera delante para ellos, para ellos copiar del natural, ¿no? Y eso es lo que está haciendo en este momento. La siguiente carta que tenemos en ella entra Zapater, porque entra Zapater pero ausente siempre. Cuando hay carta, Zapater no está. Entonces, esta es la carta del 22 de enero de 1777. Es la segunda carta conocida, es decir, en todo ese periodo entre el 75 y el 77 que seguro que se han escrito no queda nada, ¿no? Y es una carta que escribe Goya después de una visita que le han hecho a Madrid, Zapater, con sus tíos. El Zapater, saben que entra a vivir con sus tíos, ellos le prohijan, digamos, se convierte en su ayudante, digamos, del comercio que tenían ya los tíos y ese era enormemente inteligente y ese es el comienzo del Zapater, del Zapater público, digamos, en su ciudad natal, el comienzo del cursus honoris del propio Zapater que llega a tener una situación en Zaragoza brillante dentro de la sociedad de Zaragoza de ese momento. En esta carta Goya le está diciendo, amigo Martín, nos hemos quedado medio muertos cuando os habéis ido, ¿no? Y entonces, y le pone también un dibujito aquí que dice, el de, no sabemos a quién se refiere con este gesto, ¿no? Hasta este también, pues, también preguntó por vosotros, etcétera, ¿no? Le está diciendo todas las cosas que les ha pasado. Es una carta muy, muy bella también, porque una de las cosas interesantes también de la correspondencia es ver cómo escribe Goya, es decir, desde el punto de vista también de la grafología, pues Goya escribe de una forma muy interesante, en donde ven que primero aprovecha todo el papel, perfectamente, desde esta izquierda hasta la derecha, todo el papel. Desde arriba hasta abajo no hace como hacen algunas personas, que según va terminando el papel van metiendo los renglones de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Ahora ya nadie escribe a mano, pero bueno, cuando escribíamos a mano. No, lo hace todo perfecto, perfecto, con un orden riguroso. El que llegue hasta los bordes casi totales del papel, incluso en algunos casos ven que la letra la tuerce para que entre en ese renglón y no seguir al siguiente, esas son las personas que son muy económicas y que miran mucho el dinero, concretamente el dinero, es decir, que están preocupados por el céntimo en aquel tiempo, los reales, y sí que sabemos que Goya era así, por eso llegó al final de su vida a tener una posición bastante importante, bastante económicamente buena, ¿no? Pero eso significa esa forma de escribir. Otras son la liberalidad mental, no económica, sino mental. Es la distancia entre los renglones, la independencia, la independencia, pero así, ¿no? Los puntos de las I es, tan por encima de la letra, tan por encima de las letras, ¿no? Miren como todas tienen, hay personas que ponen el punto muy cerca de la I, ¿no? O el acento, pero aquí Goya siempre ven que la imaginación, pues esos rasgos, cuando pone que y lo pone con una abreviación, pues miren como da la vuelta por arriba, y hay muchísimos rasgos de esos en la firma o en las letras del querido, etc., en que el Francisco ahí abajo vuela por encima. Eso es una imaginación enorme en una persona. Y bueno, hay muchísimas, hay muchas otras cosas. También se ve mucho el sentido suyo del valor que tiene de sí mismo, el concepto que tiene de sí mismo muy grande, y es la diferencia entre el tamaño de las mayúsculas y el tamaño de las minúsculas, ¿no? Muy grande. Porque se sentía muy bien en el cuaderno italiano, está firmando su cuaderno en las guardas, en la primera guarda, y pone Goya, 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 seis o siete veces, y al final pone Goyón. Eso es ese tipo de mayúsculas. Pero bueno, eso es interesante porque todo en un artista como este, pues es muy interesante, ¿no? El ver cómo escribe y demás, ¿no? Este momento en que está diciendo cuánto siento que os vayáis, que es en enero del 77, en ese momento se está marchando de Madrid Anton Rafael Mengs, que es el que le ha dado el... ¿cómo se llama eso? El que le ha admitido hacer el primer proyecto de los cartones de tapices, y que de repente cuando Goya lo acaba de terminar, a finales del año 76, y ha entregado todo y se ha quedado sin nada más que hacer, encima Mengs dice que se vuelve a Italia. Y en ese momento, esto no es su correspondencia, es el cuaderno italiano, y apenas se ve, a pesar de que se lo he puesto muy marcado, ven que debajo de las figuras, debajo de esto hay renglones en negro, está escrito, es un borrador de carta, que seguramente por lo que está diciendo en la carta, ese borrador está diciendo, dice, muy señor mío y de mayor estimación, vengo a molestar a vuestra merced, con el motivo de haber convertido a mi mujer para ir a Roma, y para lograr el fin, le pido a vuestra merced, por Dios, su favor, y hable por mí a su majestad, para que me dé, para mantenerme allá con mi familia, y poder estudiar con vuestra merced, cuando vuestra merced se vaya. En Mengs. Y dice, porque si no, termina diciendo, porque si no, a mí me va a ir muy mal. Son las últimas palabras en la parte derecha del cuaderno italiano. Esto es justo después de que Zapateri y su familia hubieran estado allí, cuando Mengs, a finales de enero, justo en ese momento, se regresa a Roma, y Goya debe de firmar en ese momento, de escribir en ese momento esta carta, pero Mengs seguramente no le lleva consigo, tal vez no quería, pero lo que hace es darle dos encargos de cartones de tapices, lo cual está muy bien, le da los dos encargos primeros, a continuación de los de la caza, donde él ya trabaja de una forma independiente, sin tener que someterse a los bocetos o ideas que le diera Valleu, y ya trabaja de una forma independiente. Y eso también lo dice en la carta esta, también le cuenta, a ver, es que no sé si lo he puesto, sí, sí, perdón. En esta carta también le está diciendo, bueno, esta es la que le, no voy a detenerme en estas, es que aquí ha estado enfermo, me parece, no la veo y no he tomado nota de esta carta, le está diciendo que ha estado enfermo y que le da muchísimas gracias por haberse preocupado por él y haber preguntado a todos y tal, creo que es esa la carta que le dice. Pero estos son parte de los cartones que empieza a hacer con esa segunda serie, yo creo que primero su mujer también se ha quedado embarazada de nuevo y van a tener un niño a lo largo del 77, otro niño más, y por lo tanto, pues ya la idea de ir a Roma a seguir estudiando con Menz y lo mal que le va a ir en Madrid y tal, pues se deja a un lado, la deja a un lado y empieza a hacer estos cartones que son ya un paso adelante, son estos, algunos de ellos están aquí, el grande de la riña en la venta nueva y esta otra serie, esta otra serie que es para el dormitorio, el antedormitorio de los príncipes, Carlos IV, el que sería Carlos IV y María Luisa en el Palacio del Pardo con obras como estas, es realmente fantástica. Y a propósito de esto, a propósito de este cartón y de esta serie, en este momento que es el año 79, finales del 78, el 79, le escribe a Zapatero una carta interesante en que tiene que ver con estos cartones, porque le dice, si estuviera más despacio, te contaría, siempre está muy rápido escribiendo, tiene mucho que hacer y siempre, esas son cosas que se repiten en toda la correspondencia, el que no tiene tiempo, ¿no? Si estuviera más despacio, te contaría lo que me honró el rey y el príncipe y la princesa, que por la gracia de Dios me proporcionó el enseñarles cuatro cuadros y les besé la mano, que aún no había tenido tanta dicha jamás. Y te digo que no podía desear más en cuanto a gustarles mis obras, según el gusto que tuvieron de verlas y las satisfacciones que logré con el rey y mucho más con sus altezas y después con toda la grandeza, gracias a Dios que yo no merecía ni mis obras lo que hago, lo que logré. Y todo esto siempre se lo pone a Zapatero, es decir, es una cosa muy bonita, bueno, esta es la carta, es una cosa muy interesante, como le está dando siempre noticias que es evidente que no se atreve a darle a nadie, es decir, él en Madrid está como callado a su cuñado Valleuj, oculta lo más posible sus logros y sus honores, es decir, es bastante, no modesto, pero sí sabe muy bien dónde se mueve para no levantar las envidias excesivamente y solo a Zapatero es al que le cuenta todas las cosas. Es este momento de este periodo, todavía sin ponernos de acuerdo todos, en cuándo se puede fechar el autorretrato fantástico llamado de la melena, porque se le ve a Goya con el pelo por aquí más corto y una melena larga cayéndole por el hombro. No lleva pinceles ni lleva la paleta de pintor, sino que se representa de esta forma. Eso es interesante, porque ¿cuándo puede pintarse Goya un autorretrato? ¿Y para qué? Como siempre en la historiografía lo que aparece es que lo pintó para dejárselo a su madre cuando se fue de Zaragoza. Vale, bueno, a lo mejor se lo dejó a su mamá cuando se iba de Zaragoza, pero yo no lo creo. No gastan la pólvora en salvas los artistas. Es decir, si hace este autorretrato, que es un autorretrato muy bien pensado, es cuando ya él ha puesto pie en algo, ha puesto pie, o bien en Zaragoza, cuando vuelve de Italia, porque la grafía de este retrato, la forma de pintar no está clara, o bien cuando ya está en Madrid y ya está pintando para los reyes, o bien en 1780, lo veo un poco tarde, cuando consigue el ser académico de San Fernando. Es un retrato que tiene sus orígenes cultos, es decir, no se pintan así, a la ligera. Cuando vean este siguiente, se darán cuenta muy claramente que Goya se está pintando a la manera de Mengs. Este Mengs es más joven de cuando Mengs estaba en España, pero lo he querido traer a posta también, porque igual es un retrato que podía tener Mengs aquí, en España. Es un retrato a pastel, que no pesa en nada, y que podía haberlo tenido aquí, haberlo visto Goya, porque el Mengs más tardío está como más hundido. Pero tiene la melena, tiene el desplante de la cabeza, es decir, es un retrato muy interesante de un artista sublime y supremo como era Mengs, y del cual Meng, en Goya, es realmente un discípulo. Primero lo dice él mismo, quiero ir a estudiar allí más, en Roma. Y ha aprendido mucho de Mengs, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que es un artista con un estatus importante, es decir, sabe, ve, es inteligentísimo Goya, enormemente político, es una persona muy especial, evidentemente, aparte de su arte, y sabe cómo tiene que moverse también en la corte desde muy pronto. O sea, que ese retrato de la melena tan fantástico que está en Zaragoza, y ahora lo tienen aquí en la exposición, pues debe de ser de ese momento. Les he traído unos detalles para que vean, y este detalle especialmente está pensado porque tiene, bueno, es fantástico, ¿no? Está pensado porque tiene una forma de pintar increíble. fíjense la cantidad de matices, cómo da las luces, también, cómo consigue la fuerza de la nariz, con, bueno, el blanco aquí de la luz junto al negro, con el rosado de la parte de la nariz, la luz aquí, miren esta pincelada tan bella, ¿no? seca, que va contorneando, contorneando el labio por la parte superior, pero al mismo tiempo dejando como unos rebordes o rebabas, y que es lo que da animación y vida a ese labio, luego esta otra pincelada de la luz en la parte baja, es decir, impresionante. Pero se lo pongo porque hay una ligera diferencia con el primer retrato de Zapatero. Este primer retrato lo tienen en la exposición y es un retrato que apareció hace ya tiempo, 15 años, por ahí, lo trajeron por primera vez al Prado, pero lo tuvimos así como, no en estudio, sino, bueno, ahí quieto, vamos a ver, porque estaba muy sucio, y vamos a ver si es o no es. Para nosotros no había dudas, digo, para nosotros en el Prado, mi compañero del siglo XIX, José Luis X, es decir, lo vimos muchos allí en el Museo del Prado, pues era una obra de gran interés, incluso sucia como estaba. Ahora, con la limpieza que se ha hecho en el Prado y el estudio, pues es muy interesante y miren esas cuestiones que le decía, tiene, ahora lo verán en los siguientes, pero tiene algunos detalles como han visto, la luz aquí y lo rosado de ahí son recursos de artista, de un artista, no de todos, de ese, es decir, él para conseguir todo esto, pues miren la pincelada por encima del labio, la otra con la luz, aquí también, lo negro en la parte baja, esto si lo van a comparar con otros, con Valle, o con Maella, o con Velázquez, lo hacen de una forma cada uno completamente distinta, con lo cual esas son cosas que nos dan un poco la idea, todavía nos dan la idea de cómo pinta Goya, de qué recursos utiliza para no equivocarse, aparte de que seguramente tuvo un dispositivo de la época para sacar las proporciones, porque cuando teníamos este retrato delante, pues lo medimos la largura de la nariz y del rostro con el tardío de aquí, del Museo de Bilbao, exactamente lo mismo, es decir, es posible que tuviera no la cámara oscura que era demasiado grande, sino una especie de grilla de la cual habla en una de sus facturas de material, la grilla era un elemento que tenía también ya desde Durero y antes se utilizaba con cuadriculado y que se ponía delante de la figura y se podía sacar perfectamente lo que quisiera, porque debe de tener un sistema de fotografiar, iba a decir, de retratar para sacar exactamente la fisonomía y las proporciones perfectas, exactas de los rostros. En este retrato, les voy a pasar muy rápido, luego le hicimos todo tipo de cosas, pero en este retrato yo creo que, creemos, digo creo, pero creemos que es un poquito más tardío del anterior, del de Goya. El de Goya es como más liso, más fuerte así en el modelado, un poco más cercano todavía a las pinturas de Aula Day o a los primerísimos cartones de tapices, es decir, es posible que cuando llega a Madrid el 75 es cuando ya él se ve para retratarse así, de esa forma y que cuando entraran en su casa vieran al artista o para dejarlo en la academia, algo por el estilo. Aquí se lo he puesto porque este es uno de los figuras de los cartones de tapices segundos, es decir, los que están en torno al 78 o 79, justo después del viaje, entre el viaje que hace Zapatera a Madrid y el viaje de Goya al Pilar de Zaragoza para pintar las cúpulas que le habían encargado. Entonces, creo que hay, piensen que esto es un retrato y esto no, esto es un modelo de cabeza que no está sacado de nadie sino de la imaginación de Goya y entonces es distinto siempre, no tiene el realismo o las características singulares individuales exactamente de un retrato sino que abstrae de muchos sitios y forma un tipo que es el que le sirve para hacer esta composición pero tiene gracia la forma de hacer la boca también utiliza los mismos elementos para dar las luces y conseguir la boca y los ojos miren la enorme cantidad de blanco que pone aquí y que lo ven también aquí debajo es decir, hay muchas cosas que están la forma de pintar esto con una gran libertad poniendo este cuadro como lo hemos hecho miles de veces en el Prado al lado de los cartones pues se nos iba colocando el solito al lado del cartón que la época era la más cercana y entonces son un poquito más tarde voy a pasarlo así más rápido pero ven también pues la forma de la libertad debe ser un retrato muy rápido en cualquier lienzo que tuviera a mano para hacer el retrato de su amigo antes de que se fuera o bien en el viaje a Madrid o bien cuando él estaba en Zaragoza con los frescos del Pilar y es un retrato al que Goya hace de nuevo alusión en el año 89 cuando le dice a Zapater ven porque así te volveré a pintar y esta vez no será como la otra es decir de este retrato seguramente Zapater tuvo o sea le diría me ha sacado muy feo me ha sacado demasiado como soy y entonces le dice no esta vez te lo voy a hacer de otra manera y es el retrato que también está aquí en la exposición de Puerto Rico que también lo vamos a ver a continuación pero bueno también en la parte digamos rápida de esto pues también se acerca a los cartones de ese momento aquí miren como pinta honesto toda esa zona de aquí y aquí bueno en 21 de enero del 78 en esta carta es también justo antes de ir a Zaragoza es una carta en la cual le está comentando a Zapater yo me he centrado sobre todo en el arte ¿no? en esta carta le está comentando a Zapater que unos borrones muy bonitos que tenía borrones son bocetos preparatorios para en este caso los cartones de tapices pues se habían echado sobre ellos todos salas etcétera y se los habían ido llevando y no le habían quedado para darle alguno a su amigo que se lo había pedido a Zapater y que él hubiera querido regalárselo a Zapater esa carta le está comentando especialmente eso no sé si la tenía aquí cogida del 21 de enero del 78 es posible no sé 21 de enero del 78 bueno es en realidad es eso tampoco es más importante porque está hablándole en la anterior esta sí me ha alegrado mucho de que hayas estado en la cartuja y que te divierta la cartuja era la cartuja de las fuentes en Huesca donde estaba Fray Manuel Valleu y donde eran ambos muy cazadores Fray Manuel el cartujo hermano de Valleu y el propio Zapater y había estado cazando allí y le dice y le encarga el dibujo del zorro son el dibujo del zorro que está por aquí creo son unos pequeños un dibujito es que no sé si es la carta bueno donde le dice que necesita los testículos del zorro y tampoco se sabe muy bien para que los quiere porque le dice que tengan dice pero ha de ser le encarga los dibujos dos testiculillos del zorro pero ha de ser para que tengan la virtud también la virtud era otra cortados vivo el zorro y si no no valen con que si son así envíamelos que te los estimaré también eran para no sé qué enfermedad de la orina también pero bueno y aquí abajo por la parte baja es donde dice que no puede enviarle más cosas que se han llevado los borrones no me he olvidado de ti pues los borrones de todos los cuadros que he hecho los tengo y de cada uno va mejor con que os acontentaré a los dos a Huicochea seguramente a Salas Huicochea etcétera pero no le no le da tiempo a mandárselos en realidad los borrones son este les he traído uno de ellos de ese momento realmente el único que queda de todos estos encargos que es el de la riña en la venta nueva que aquí lo titula él el primero de los borrones luego lo cambia y pone riña en la mesón venta nueva aquí es mesón del gallo el gallo de pelea etcétera etcétera todo eso y uno de estos alguno de estos es de los que él hablaba que le iba a regalar a Zapater a continuación también en estos años antes del 80 antes de que se vaya a Paragoza le escribe esta carta que también está en paradero desconocido donde le dice que le está mandando los todo el juego de las obras de Velázquez que ha hecho las copias que ha hecho de Velázquez las copias de Velázquez son estas los aguafuertes primeros que hace Goya bueno había hecho dos o tres láminas religiosas anteriormente pero son estos en realidad en donde según decía Ponce hay un joven Goya muy meritorio que se ha metido más o menos entre ceja y ceja copiar al agua fuerte todas las obras de Velázquez en la colección real eso es muy interesante es decir bueno él solamente se los manda porque quiere que los tenga es una de sus primeras obras interesantes se las voy pasando están varios cuadros no he puesto todos pero son todos ellos este es uno de los más bellos y si comparan por ejemplo el Sebastián de Morra a la izquierda con el San Bartolomé de Ramón Valleu pues pueden ver la diferencia la diferencia tal vez no tanto técnica como si de idea es decir lo que hace uno lo que hace Ramón Valleu copiar literalmente una obra de Rivera y lo que hace Goya cuando copia el Sebastián de Morra de Velázquez es decir cambia estudia lo agita hace algo completamente distinto como cuando hace Las Meninas que es seguramente el último de todos ellos que no llega a publicar pero en fin esta es la otra carta que se refiere a estas obras de Velázquez y de las cuales también Fray Manuel Valleu habiendo hablado de él le escribe a Zapater y le dice creo que mi cuñado ha hecho una serie de Velázquez pero no sé si está muy bien así la carta de Fray Manuel Valleu es muy divertida porque siempre tira un poco a dar a la valía de Goya en todas las cartas que escribe hay como una especie de decir mi hermano Valleu es el mejor Goya está ahí que no es lo mismo esta otra carta también en paradero desconocido es del 9 de enero del 79 es en la cual le dice también habla de los borroncicos y también es esta del rey vuelve a decir me parece que se la leí antes del rey y el príncipe y la princesa que por la gracia de Dios me proporcionó el enseñarle los cuadros y le besé la mano que aún no había tenido tanta dicha creo que las había puesto anteriormente es importante esta otra que es del 9 de agosto del 80 que está en el museo de bellas artes de Zaragoza es en la cual es en la carta en la que le dice a Zapater que va a ir ya a Zaragoza sobre la casa dice porque le está encargando a Zapater que le busque casa en Zaragoza sobre la casa veo que todo todo lo amable como es posible serlo mi mujer te lo estima infinito es una carta famosa y me encarga que te diga que como la casa es la sepultura de las mujeres que le parece el paraje triste pero repito que si conoces que es del caso lo hagas aunque sea la sepultura de la pepa pero bueno esta es una carta también en la cual le anuncia que ya va a ir a Zaragoza y es interesante también esta otra es un poquito anterior pero en ella habla también a ver si es esta la siguiente a ver que las tenía puestas aquí es la de julio de 1780 me parece desde agosto julio lo siento esta es la de amigo celebro si le escribas a francisco de uno esto un momentito si es esta también referido a Zaragoza donde le dice que no necesita muchos muebles pues me parece que una estampa de nuestra señora del pilar una mesa cinco sillas una sartén una bota y un tiple y asador y candil todo lo más es su puerflo ya te avisaré para que me favorezcas en determinando que es lo que van a conseguir es decir es este momento cuando va a ir a Zaragoza cuando le ingresa en la academia de San Fernando es decir le nombran académico de mérito de San Fernando con esta obra fabulosa que es el Cristo en la Cruz que está ahora en el Museo del Prado con ella entró por aclamación en la academia es decir no hubo votación sino que todos dijeron muy bien vale entra y fue una obra muy inteligente por parte de Goya porque lo que hace en realidad es una academia es decir un cuadro un dibujo del natural de una figura en aquella época eran todas en España masculinas no había mujeres modelo en España en Italia empezaban ya pero aquí no todavía y hace un estudio de academia para demostrar a todos los académicos que dominaba perfectamente la anatomía pero al mismo tiempo hace una composición religiosa con lo cual también se tienen que tragar la cosa de que también Goya sabe pintar pintura religiosa no solo la academia no solo el clasicismo no solo Meins todo sino que también es un pintor que puede hacer una obra de carácter religioso y con eso entra en la academia la academia después lo manda al cuadro a San Francisco el Grande y a lo largo del siglo XIX llega al Museo del Prado para determinados aspectos cuando recogen las obras de la iglesia esta otra que es del 24 de mayo de 1780 es en la que le habla de la es que es la que viene a continuación como estoy viendo las dos a la vez bueno aquí es cuando le habla ya de que va a ir dice van a explicar el gozo que tengo de que Dios nos deje vernos con aquella gran satisfacción que mi voluntad se propone y aquellos raticos de nuestras conversaciones que me chupo los dedos pensando en todo eso ese es Goya que es bastante curioso entonces bueno esta carta se la he traído también por eso pero porque sabe que ya va a ir que ya está llegando a Zaragoza y que se van a volver a ver y hace los bocetos primeros para la basílica para la gran cúpula de la basílica del Pilar esta es la cúpula definitiva esto es un detalle de la misma y tiene un encontronazo con el cabildo que seguramente movido por Valleu pues le ponen peros a algunas de las figuras que ha hecho que ha pintado allí y le obligan a que ya siendo académico de San Fernando es decir siendo un artista independiente tenga que someterse a que se lo corrija nada menos que Valleu entonces esto es bueno les he traído algunos detalles este otro que es fantástico fíjense el San Sebastián que figura absolutamente moderna maravillosa mueva como imposible de pensar en otro que no sea de Goya junto a otras que son más convencionales en la interpretación de los ancianos bíblicos aquí le dice ya ha vuelto se vuelve a Madrid enrabietado a principios de junio de este año del 81 y en esta carta también que ha desaparecido el 14 de julio le dice el cuadro lo haré basta que tú me lo pides debe ser un encargo para Zadargoza y lo haré lo antes que pueda para que quedes bien con tu palabra es decir algo que Zapater ha dicho lo va a hacer Goya y lo va a mandar pero creo que solamente tu amistad me lo haría hacer porque en acordarme de Zaragoza y pintura me quemo vivo son cartas realmente todas ellas muy interesantes cuando llega a Madrid y ya le escribe perdón le escribe a Zapater en varias ocasiones se encuentra con el favor de Florida Blanca y Florida Blanca debe haber hecho que era ya el primer ministro de Estado debe haber hecho algunas investigaciones y hace que sea Goya uno de los que vayan a hacer uno de los grandes altares de la iglesia de San Francisco el Grande que era la gran obra de Carlos III en ese momento para favorecer a los franciscanos contra los recién expulsados jesuitas y levanta la orden de San Francisco por encima de todas las demás y además les da un último machetazo a los jesuitas allí según dice él el propio Goya quien está en la carta también de paradero desconocido dice conozcas que has de ah dice dip ahí en Zaragoza no que tanto han desconfiado de mi mérito y tú la llevarás a donde conozcas que has de hacer fuego que hay motivo para ello o sea dice lleva esto para que vean que me han encargado a mí uno de los altares de San Francisco el Grande allí trabajaron los grandes este es el el gran lienzo que hace Valleu este es el gran lienzo que hace Maella es decir los sus jefes en realidad en el trabajo de la corte y este es el cuadro de Goya que es el de San Bernardino en la predicación de San Bernardino la foto es demasiado fuerte el colorido pero es una obra muy interesante y si tienen ocasión de ir a Madrid pues a lo mejor se pueden acercar a San Francisco el Grande para verla en directo porque es la única obra de él que todavía está en los altares porque la última comunión de San José de Calasán ya la tienen la quitaron del altar y ya desapareció la iglesia ya no está allí pero esta sí y es muy interesante siempre ver las obras en su sitio porque en todos los artistas pero también en el caso de Goya estudia las luces del sitio donde va a ir colocada para que correspondan exactamente a donde tienen que estar durante varios años todo el tiempo que dura el encargo Goya está trabajando hablando escribiendo a Martín Zapater en sus cartas de cómo va todo este encargo y de lo que está haciendo y de lo que ha pasado hay una de ellas muy divertida que es cuando se abren cuando se abre a los reyes la iglesia en donde el rey dice Goya que el rey delante del cuadro de Valleu dijo Valleu es un bestia con esas palabras además de que el cuadro que había hecho Valleu no era bueno y Goya también le dice a Zapater que lo vuelva a comentar en Zaragoza eso o sea hay rencillas de artistas en mérito de sus propios trabajos en muy pocas ocasiones él habla exactamente del arte pero en nuestro caso digo en el museo no nos importa porque es evidente lo que está diciendo en cada una de las obras aunque no diga con palabras como si fuera Meins una teoría del arte del siglo XVIII es muy interesante en las obras que cita las obras que dice que le dice a Zapater que tiene que ver los pequeñísimos detalles que habla de cada una de las obras en esta que es del 3 de agosto del 81 dice querido Martín mío no te puedo escribir por no estar en casa de lo del cuadro no hay ninguna novedad el cuadro es un retrato posible que le va a pedir Florida Blanca y ya se lo ha dicho en otras ocasiones y le dice eso y también le va a decir aquí que él tiene varios borroncillos es decir los bocetos preparatorios para regalárselos y últimamente aquí los he traído pues hemos localizado ya los habíamos localizado pero desaparecieron en el desaparecieron la colección en que estaban y ahora es una fundación y ya nos llamaron para que fuéramos a verlos y son dos dos borrones con muchas diferencias entre uno y otro tanto en el colorido como en la disposición de las figuras y no sabemos si son estos o son parecidos los que le pudo mandar a Zapater que le mandó seguro borrones de los que había hecho para esta obra fantástica de San Bernardino que es realmente un paso muy grande adelante y además independiente porque con lo de los frescos del Pilar se enfada con Francisco Vallejo y no se vuelven a hablar hasta finales de la década de los 80 y por lo tanto son obras que está haciendo él por su cuenta él solo el 29 de octubre del 81 a ver dónde está y por qué la tenía esta esta es que es una carta muy curiosa muy humana que es por lo que la había traído una de esas cartas raras que recoge aquí Rosana Pagés diciendo les voy a leer nada algunas cosas para que vean escribe en tercera persona no escribe como él sino y se refiere a Zapater también en tercera persona es decir eso es una forma curiosa de dirigirse a esa persona dice el gitonar al Zapater el gitonar le parece que yo lloro por miseria ni por él me deje cuatro cuartos por no lloro ni pienso en llorar porque ya sé que nadie es más rico que el que se contenta con lo que tiene y yo soy ese pues no me cambiaría por él por Zapater que ya es rico y le debe le debe de haber dicho en la carta anterior tengo ya mucho dinero he comprado tierras estoy encantado de la vida y entonces este le molesta y le dice eso a mí no me importa nada y solamente no me cambiaría por él y si por sus virtudes y sepa el cicatero que solo por estar con él me sacrificaría a irme a Zaragoza y si me provoca como hasta de aquí de cacerías lo logrará pues estoy enamoradito del Zanganaz el zapate más que si lo mereciera y cuente el tumbón que si quisiera yo tener más es para poder yo competir y corresponder con él y para darle lo que necesitara y que no tuviera que aguantar nada de nadie si llegara el caso y tenérmelo siempre conmigo para salir todos los días a cazar y si no lo quieres creer bésame en el culo le dice ni creo que me darás ese gusto de venir a Madrid porque como sea alegría mía será bastante para que se frustre puede ser que salga un día de estos a cazar que me has convencido y adivinado que gaste 100 reales ya les dije que era muy cicatero él con que haciendo lo que tú dices estamos curados pídele a la Virgen que me dé más ganas de trabajar que estoy a mitad de pintar la tuya y de saber que es para ahí me cuesta muchos trabajos se refiere al cuadro que le había pedido que solo por el vago lo haría yo y él cazando y chocolateando en braserao y ahora que no me puedo quitar de la cabeza que viene el tiempo de las tordas que si no fuera por el cuadro de San Francisco no había de reparar dichos ni michos ni respetos humanos que quiero hacer mi gusto y vaya a la mierda el que hace caso de las cosas y fortunas de corte y mundo pues veo claramente que ambiciosos que ambiciosos y no viven ni conocen donde viven da memorias a los tuyos y tal bueno ese es Goya en realidad durante varios años a continuación no hace más que decir eso en todas las cartas que no le importa nada lo que está haciendo que no quiere hacerlo que solo trabaja para conseguir la libertad que lo que quiere son campicos y buena vida le dice a Zapater etcétera bueno este es el cuadro de San Francisco el Grande voy a seguir porque a continuación le había hablado de que el conde de Florida Blanca le iba a encargar algo y efectivamente le encarga y dice en una carta del 26 de abril del 83 en esta jornada en esta jornada he hecho la cabeza para el retrato del señor Muñino Florida Blanca en su presencia y ha quedado muy parecido y está muy contento ya te escribiré de lo que resulte bueno es posible que el retrato de esta cabeza para el retrato de Florida Blanca lo hiciera aquí en el gran cuadro pero lo normal era hacer un boceto un estudio del natural preparatorio que después le serviría para otro cuadro más u otro y que no tuviera ya que estar presente la persona eso también es importante para ver de qué forma trabaja Goya o sea seguramente seguro porque la cabeza de este retrato es idéntica a la cabeza de Florida Blanca del retrato que tienen ustedes ahora aquí en la exposición del Museo del Prado en donde Florida Blanca está presentando el papel de creación del Banco de España y es idéntica entonces él ha hecho un retrato perdido con la cabeza ha quedado bien el conde de Florida Blanca ha quedado satisfecho y a continuación va a hacer este gran retrato de Florida Blanca que pertenece ahora al Banco de España a continuación y por Florida Blanca seguramente le apoya a Florida Blanca y va a trabajar para el infante don Luis para él y para toda su familia dos veranos el infante como saben don Luis de Borbón había sido obligado a casarse morganáticamente con una joven que no era de la alta nobleza o de la alta aristocracia o de la realeza como era lo suyo para poder bueno para mantener el estatus y se casa con una persona que pierde el apellido y pierde el apellido de los hijos es decir los niños los dos que pinta Goya no van a ser aristócratas hasta que no los recupera Carlos IV ya en 1800 la condesa de Chinchón y su hermano don Luis de Borbón que le hacen cardenal pero estos son los retratos que está haciendo allí y hay una correspondencia muy larga entre Goya y Zapater cada vez que va allí a Arenas de San Pedro donde está el palacio del infante y donde le da cuenta de todas las cosas que hace de que ha salido a cazar con el infante de que le ha dicho este pintamonas caza mejor que yo cosas así de gracias que le hacen gracia a Goya y que se las pone a Zapater en este momento le dice también de las cartas que hace le habla de esta persona esta persona a ver si está aquí en septiembre del 83 es Mariano Ferrer y Aulet era el secretario de la Academia de San Carlos en Valencia y ha estado en Madrid donde le ha hecho Goya el retrato que tienen aquí que está ahora en Valencia temprano retrato todavía porque es del año 63 y en Goya le dice a Zapater se entera de que Zapater va a ir a Valencia y dice me gustaría ir contigo cuando tú vas pero no dejes de ver a este Mariano Ferrer que es muy amigo mío y yo le he hecho el retrato creo que es bastante claro en Valencia no dejes de tratar con un amigo que tengo y te gustará mucho es mozo de prendas y tal es este este va a ser una persona muy importante porque es el que crea la Academia de San Carlos está dentro de toda la cuestión artística de Valencia invita a Goya en 1790 a que vaya a Valencia a ver la Academia y le hacen académico de mérito de Valencia y allí también en ese momento Goya le vuelve a escribir otra vez a Zapater cuando está en Valencia es que me estoy preocupando porque pasa el tiempo y quería seguir en todas estas cartas a continuación de la década de los 80 es en las que vemos el ascenso es decir el momento en que consigue llegar a ser pues pintor del rey mucho tiempo 10 años después de haber llegado cuando le nombran pintor del rey que es el primer escalón casi nada es decir todos eran pintor del rey y él tarda mucho en conseguirlo por la animad versión de Valleu y en ese momento a Valleu le interesa volver a recuperar a Goya para hacer algunos de los de los encargos que tiene por delante y él está en ese momento pintando para los Osuna todo lo que puede pintar ahora lo verán pero recibe la notificación de que le van a hacer pintor del rey no sé si es esta pero bueno son cartas de ese momento en los cuales va dando notas a Zapater de todo lo que está consiguiendo entra a trabajar para los Osuna hace todos los cuadros de gabinete del gabinete de la duquesa Osuna en su palacete de recreo de la Alameda pinta para el rey una de las últimas series de tapices viviendo Carlos III que son los de las cuatro estaciones y los siguientes perdón voy a pasar esto estos estos bueno voy a pasar los cartones para el dormitorio de las infantas y en este momento es donde le dice a Zapater le dice hablando de esta composición de la Praia de San Isidro que está trabajando mucho porque es una obra de mucha dificultad por el día de la fiesta es este del 25 en mayo del 86 bueno esto así no se debe de traer una conferencia porque es demasiado información bueno es en donde le dice no te puedo escribir más siempre está con prisas porque estoy pintando la la pradera de San Isidro el día de la fiesta del santo con toda la gente y con todo lo que se forma a su alrededor y es un tema muy difícil que todavía no las tengo todas conmigo que vaya a salir adelante es decir se está preocupando muchísimo Goya de pintar estas composiciones bueno los duques llegan los reyes Carlos IV y María Luisa con la muerte de Carlos III y en ese momento Goya realmente se va avanzando es decir los reyes nada más llegar al poder cuando muere Carlos III le nombran pintor de cámara eso ya es un paso adelante y Goya se lo explica también a Zapater dice que le han nombrado aquí está la carta 25 de abril del 89 soy pintor de cámara se lo dice privadamente que no se lo diga todavía nadie más te lo participo a ti hago y cochea está muy contento no sabe de dónde le ha venido y dice porque yo me había buscado un método de vida perfecto solamente pintaba lo que quería y solamente pintaba a lo más grande ya o por el encargo de algún amigo que quería que pintase en este momento a partir de cuando le hacen pintor de cámara y está tan ocupado las cartas que escribe a Zapater que son todas muy interesantes van todas diciendo que quiere ir a verle que quiere ir a Zaragoza que venga él a Madrid y le pone por delante todos los placeres de la capital las corridas de toro el teatro los conciertos todo le está diciendo que venga y que le va a pintar y que esta vez no será como la anterior efectivamente en esta ocasión le pinta este retrato que tienen también aquí el que está en la exposición en Puerto Rico y le pinta un retrato muy distinto del primero es un retrato primero más pequeño del natural que es también uno de los sistemas de retrato en este momento todos ellos son ligeramente por debajo del natural y le dice la carta esta es una de las cartas más apasionadas que le escribe Goya a ver si la tengo aquí porque esta es una de las cartas que claro pues es lo que hace que Rosana Pagés y muchos otros dicen esta es no sé si es esta sí el mayor bien esa no está muy clara pero es el mayor bien de cuantos llenan el corazón acabo de recibir la tuya inapreciable sí sí que me avivas mis sentidos con tus discretas y amistosas producciones con tu retrato delante este me parece que tengo la dulzura de estar contigo ay mío de mi alma no creyera que la amistad podía llegar al periodo que estoy experimentando ni acierto con la pluma mirando tu copia tu retrato experimentando tu copia siempre que no he podido siempre mirando tu copia siempre que no he podido ocultar de que la vieran algunos concurrentes y me llegó de gozo de que digan que es de lo mejor que he hecho de actitud de bella cabeza de apasionarse al original ay que alaja me has prestado para mi consolación Dios quisiera dejarme acertar con la copia muchas cosas te podría decir de este asunto pero solo te digo que el de Boba Goicochea le llaman así ha conocido quien era por el retrato maravilla que no creyera de la pintura y si del tuyo y si del tuyo hubieras estado delante si que te viesen hubieses tenido el rato de mayor satisfacción gracias al señor esta es la carta que corresponde exactamente con este retrato dice ven ven le dice ven ven luego que ya he compuesto el cuarto que hemos de vivir juntos y dormir remedio que he hecho mano cuando me asaltan mis tristezas sigue la carta pero le escribe así bueno en ese momento hace también cuando está en Zaragoza el retrato de Goicochea y posiblemente el original que aquí tienen una copia seguramente de mano de Esteve del gigante de Piñatelli como le llamaban porque era un hombre altísimo de los máximos representantes de la aristocracia zaragozana y en medio de todas las academias de San Luis la sociedad económica aragonesa y todas las cosas que hace Paragoya es el momento en que hace los últimos cartones de tapices cuando los está pintando cae enfermo hace un viaje a Cádiz seguramente para preparar los caprichos es decir mirar toda la colección de estampas que tenían tanto Sebastián Martínez como Oceán Bermúdez que es para lo que va en ese momento allí a Cádiz y allí cae enfermo y queda sordo como saben está a punto de morir vuelve a Madrid y debe de todavía terminar algunos de estos no sabemos exactamente cuál de ellos quizá el de los zancos es el que termina a su vuelta en la boda este este es el Goya de este momento en este pequeño retrato que tenemos en el Prado y que procede de la colección de la duquesa de Alba dicen aunque de donde procede es del mayordomo de la duquesa de Alba con el cual Goya debió de tener bastante amistad con él y con su niño con el hijo del mayordomo de la duquesa debió de ser amiguito del suyo que tenían más o menos la misma edad y la duquesa les deja a los dos niños al del mayordomo y al de Goya una manda en su testamento de no sé cuántos reales al año para el resto de sus vidas esta es una carta importante de esas que se reproducen siempre en la cual habla también de arte es la carta fechada en Londres el 1 de agosto de 1800 pero en realidad por las cosas que dice es una carta que tiene que estar fechada en Madrid el 2 de agosto de 1794 porque le está diciendo eso por justos juicios de Dios que no te molestarán mis bobadas ni albergue que se ha metido en mi taller en mi estudio la duquesa de Alba para que le pinte y ha de venir a que le siga pintando de cuerpo entero y que me gusta más que pintar el lienzo le dice a Zapater y también habla de los retratos que le va a hacer a Godoy los retratos secuestres de Godoy la segunda parte de la carta es esta en donde él aparece sentado y le dice así estoy no sabemos cómo está no sabemos qué le pasa hemos dado todos muchísimas explicaciones pero no es posible saber exactamente qué tiene en la mano unos dicen que está fumando otros dicen que tiene una cosa para los dientes porque le duelen no sabemos y es el retrato que pinta a continuación es este pero estamos en el borde mismo de no consigue la independencia porque no la consigue hasta que no se va a Burdeos pero es el momento en que está pintando esto está haciendo los caprichos está pintando obras como estas muy a finales del siglo ya en 1798 y cuando se vuelve otra vez a encontrar con Zapater que viene a Madrid para sus negocios y le hace este fantástico retrato que tienen la suerte de tener aquí lo cual me produce una gran envidia porque es una de las obras maestras del artista y una obra también sobre la amistad sobre el conocimiento de los demás de los otros sobre el conocimiento de Zapater es decir preciosa y termino ya con esto porque en realidad no tengo más remedio que terminar termino con la familia de Carlos IV porque es la última carta que les he dicho que escribe Goya es la carta del octubre el 31 de octubre de 1799 que tampoco se conoce donde está solo la reproducción del sobrino cuando las publica antes es justo antes de esta composición unos meses antes cuando le hacen primer pintor de cámara y lo primero que hace todavía cuando está en el coche le dice te ofrezco todo cuanto esta orden expresa y quiero que en mi nombre lo hagas en tu casa y a todos los amigos y no olvidar a los de la calle de la sartén no tengo más tiempo adiós estando para meterme en el coche para Madrid de donde te escribo he recibido tu carta hoy y Esteve a quien le envié esta copia de la gracia que el rey me ha hecho me excusa de repetírtela recibe la con mi corazón y ofércela y cochea con la mayor expresión y a Yoldi son los amigos más cercanos y a todos los amigos ya te escribiré por menor que es muy tarde y estoy rendido le acaban de hacer primer pintor de cámara los reyes están locos con tu amigo Goya y esto es lo último que tenemos de Goya a Zapater después de esto ya no existe ninguna más pero Goya sigue su gran camino todavía sigue ascendiendo en la corte y hace el magnífico retrato de los reyes de la familia y nada más muchas gracias por su atención y perdón por el tiempo gracias gracias Gracias.